nos quedamos aquí vale nos quedamos aquí que esta parte es la de ahí esta parte es la de aquí y esta palmera está aquí un poco rota, un poco rara bueno, uy ¿esto qué es? para aquí ni nada y por aquí es donde estábamos haciendo las cosas, pero claro para que se hagan, tiene que llegar hasta aquí un momentito que tengo esto así así se ve mejor por aquí mire, esto es un juego es un juego de que tienes que ir haciendo puzzles voy a quitarme un poquito de fun menos bien, a lo mejor juego en el que tienes que ir haciendo puzzles, ¿vale? estoy aquí en esta zona ¿vale? donde he estado haciendo estos puzzles estos puzzles que hay aquí ¿vale? fijándome en el reflejo del sol ves, no sé si te fijas en el reflejo del sol he ido haciendo estos puzzles aquí tenía uno pero se me borró y no sé por qué se me borró la cosa es de que los siguientes puzzles que tenemos que hacer están aquí pero yo aquí no veo el sol ¿sabes? yo aquí el sol no lo veo entonces no, no sé cómo es no sé cómo es seguramente por aquí tenga que haber algo por aquí atrás por algún sitio tenga que haber algo a mí me he dado cuenta de que sale un cable de aquí de ahí justo sale un cable hacia abajo que llega aquí y esto se me cerró de alguna forma y no sé cómo volver a ponerla espérate como esto viene por aquí ¿vemos esto viene de aquí abajo? no, esto va de aquí abajo vale, esto va de aquí abajo aquí no hay reflejo por aquí había algo también que hacer aquí, en este juego todo, todo puede tener relevancia todo puede tener un porqué un motivo ojo mira aquí hay algo ya ¿ves esto? pero si lo ponemos así llega aquí pum y si lo ponemos para que refleje por aquí no así no tiene que llegar hasta aquí voy a coger exactamente el punto del sol que si es una locura este puto juego te va a molar te va a molar este juego está muy chulo vamos llevo jugado una horita y media por ahí tampoco llevo mucho vale otro que se va para allá vale por aquí parece que no por aquí parece que no hay más ¿no? aquí no hay nada desde aquí está esto que esto ya ya lo vimos mira mira un árbol un árbol aquí eso seguro que es algo aunque tú creas que no seguro que es algo seguro que es alguna mierda de estas de las esta zona es nueva pero eso siempre está fijo si creo que el sol siempre está fijo el sol siempre está así la cosa es de que yo aquí tengo las formas que tengo que hacer está aquí puesto en este en esta columna vale, aquí están y ¿ves que me faltan como dos? ahí, un momentito vale ¿ves que me faltan como dos? pues eso se supone que es de allí se supone que es de allí hay que ir a verlo supone que está por aquí o sea que por aquí hay que buscar alguna placa de sol que refleje por algún lado aquí hay una, claro aquí hay una esta de aquí ahí hay una algo no 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 si, aquí hay una no me jodas esto es una aquí el sol reflejará si, aquí refleja lo puedo poner abajo lo puedo poner abajo del top ahora aquí hay cosas que esto no se puede coger no eso no se puede coger saltar no puedo saltar claro pero desde aquí no se ve hay que hay un puzzle pero este puzzle no tengo ni puta idea de cómo se hace ¿vale? no tengo ni puta idea por aquí se ve algo ¿ve? la lógica del juego es de que tú tienes que pasar por todos los puntos negros ¿vale? tú tienes que completar esto pasando por todos los puntos negros voy a hacer así la cosa es que tienes que ir pasando por todos los puntos negros y tienes que acabar aquí pero con una lógica ¿puedes ir a la cual? irla del frente ahora miramos a ver si podemos ¿qué dice? a estas de aquí nadar no puedo nadar no puedo o sea es de que esto se tiene que hacer con algún sentido aquí hay un simbolito de Tetris ¿no? pues yo he entendido de que hay que hacerlo así pero si lo hago así estas dos no las cojo voy a tener que hacerlo por abajo así ahora aquí me pone un cuadrado pero este cuadrado me lo pone en otro color y hueco ¿eso qué quiere decir? no lo sé no tengo ni idea aquí me pone esto que es dos dos como ¿sabes? dos como como dos que dos así dos como aquí también me pone un cuadradito esto no lo sé me he tirado a caer un rato un rato y no y no tengo ni idea de cómo se hace pero esto de aquí puedo intentar hacerlo este de aquí está eso ya pero este de aquí no este de aquí no está eso todavía oveja oveja no está eso porque no oveja oveja pero algo tendrá que ver aquí el sol el agua no se puede coger no se puede coger aparte las formas que quedaban eran muy raras eran unas formas así muy raras si lo podemos tener que mirar por ahí aquí me puedo subir por algún motivo esto encaja muy perfecto ¿no? esto encaja no encaja esto como muy perfecto así un chaval madre mía madre mía vaya puta fumada de videojuego cabrón madre mía chaval me cago en su puta madre chaval ¿y esto encaja en algún otro lado? hostias lo que te he dicho es que aquí cualquier mierda es algo cualquier puta mierda es algo aquí pero queda queda el raro queda el raro queda el raro de cojones aquí arriba voy a ver la forma a ver si viendo la forma a ver si viendo la forma vemos desde donde si, si, si al final esa isla era algo no el perro el perro por ahí estará de la casa no se ha ido porque no se ha llevado la llave es que mira mira la forma que queda bueno pero ah vale que eso esta eso joder chaval hay un montón de forma cabrón hay un montón de forma aquí madre mía chaval a ver la cosa es yo hice este puzzle de aquí y antes de irme al desierto tenía que haber venido hasta aquí así que vamos a ir para allá y vamos a buscar eso me ha gustado vamos a ir para allá esto que es es que no me fío de dejar nada ahí suelto qué hay la luz que lleva hacia allí vale aquí hay cosas esto vale recoger por los cuatro puntitos vale hay que mirarlo todo no se puede escapar nada de aquí te quiero como un águila esto me dice que puedo salir por donde quiera no esto me dice que si lo si lo mando para acá va hacia allí vale el viento gira hacia allá ahora qué si el viento gira hacia allá qué pasa creo que esto es ahora mismo es una cosa que no comprendemos vamos a ir para abajo había dos cables sí uno es para que vaya para que vaya el molino para el otro lado seguramente si hacemos así se cambia el molino y gira para el otro lado y gira para el otro lado lo que pasa es que ahora mismo no sabemos qué significa eso ¿no? sí bueno supongo que girará para el otro lado supongo a ver eso se va a apuntar por el otro lado aquí hay un puzzle vale este puzzle es que tengo que espérate ¿me puedo poner un poquito más cerca? no tengo que separar unos cuadrados de otros o sea tengo que separar los negros de los blancos así esta me la sé esta me la sé esta me la sé esta me la sé ¿y sabes por qué me la sé? porque me encontré me encontré un pattern igual dibujado en un sitio desbloqueé un puzzle y desbloqueé un mapa así vale esto quiere decir que solamente puedo ir para arriba solamente puedo ir para arriba así no abajo esto ¿qué coño significa? hostias ¿qué significa esto? no lo sé ah que siempre que puede ir para arriba tengo que ir para arriba pues no sé no sé pero ya eso varios veces bueno hombre cabrón que si lo apunto tú te crees que yo me voy a acordar de este puto esquema cabrón ¿de que yo me voy a acordar de esto? yo no me acuerdo no me acuerdo pero lo tengo apuntado y tengo apuntado el dibujo de un puto árbol también que me salió en un sitio ahora ahora si me acuerdo te llevo al sitio la cosa es esto según el dibujo empieza aquí y tiene que ser así 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 vamos cabrón tu primo cabrón esto no durará una hora no está volviendo un poco pesadito y se está enrollando aquí el que se daba la cara con Johnson & Johnson este es el ya 2 así empezó ya 2, cabrón vaya porrito, ¿no? vaya porrito, se han fumado aquí, ¿no? a ver vale, aquí hay algo que ya nos puede decir cómo se hace lo demás ¿y esto qué mierda es, cabrón? vale, aquí sé que hay que separar hay que separar así, pero claro no puedo ¿y esto? ¿qué quiere decir esto? ¿puedo hacer algo así? no, no puedo hacer algo así no se puede, ¿no? no se puede, no se puede ¿cómo se puede separar aquí los blancos de los negros? es imposible, bro es imposible, bro es imposible, bro mierda como nos hemos equivocado mucho nos lo han liado bueno, si llego aquí otra vez bueno, si llego aquí otra vez no, así no es ¿y esto qué quiere decir? no tengo ni puta idea, cabrón ¿por qué quiere decir que esto va así? es que yo entiendo como esta figura entiendo que tengo que hacer algo así ahí pero no digo, pero esto es algo que todavía esta mecánica no nos la han explicado entonces hasta que no nos la expliquen poco podemos hacer demasiado como he visto aquí al punset vámonos para afuera hay que colarse de este sitio del molino debajo el molino debajo ¿estará rodando el molino? o se habrá parado se habrá parado lo voy a poner a rodar voy a poner a rodar ahí sol me acaricia con sus rayos el molino gira ahora en los cantos de la pared de esta pared, ¿verdad? vale, esto tiene que llegar otra vez allí espera, espera, espera es que hay mucha pared aquí es que hay mucha pared aquí ¿desde cuán lejos me tengo que poner? voy a poner aquí puedo quedar aquí ahora aquí así ahora esperamos otro por aquí mierda cogemos este nos metemos por allí luego al otro por el medio luego al otro por debajo y luego al otro por el medio también puede ser vale creo que lo tengo más o menos por aquí por el medio este lo sale por aquí este lo sale por aquí por aquí este tiene que entrar por debajo este por debajo no entra este no entra hay que sacarlo ahora por el primero otro vez tengo una forma no entra Es que hay muchas formas Es que a saber cuál es cuál, cabrón A saber cuál es cuál, ¿sabes? Incluso por aquí Incluso por aquí puede que vaya una Por aquí, ¿sabes? Porque hay un poquito aquí también Me meto por ahí Por el huequillo ese Ah, pues no Bueno, esto lo voy a dejar aquí porque esto puede ser Muchos intentos Vamos a buscar por aquí más Eh, ¿este hombre qué le ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Tú qué miras? Miras para allá, ¿no? Ah, estás mirando el molino Quiriendo me guiar, ¿no? Guiar, pero yo ya he ido, chaval Cuando tú vas, yo vengo ¿Esto qué? Esto no sé lo que es Esto no sé lo que es Esto tampoco Voy a entrar por aquí, por este boquete Estas son cosas que sí puedo llegar a controlar Tenemos que buscar algo Que nos diga cómo va esto Alguna forma que haya por ahí Si te pongo a este juego Tu vida Tu vida va En 4D La campana Eh Men flee From thee And say they cannot find thee They turn their backs And say they cannot see thee They stop their ears And say they cannot hear thee Hans Bank Circa 1520 ¿Qué pasa? Vamos a poner otra torre de aquí Por ahí arriba Me tengo que subir Para hacer este de aquí A ver Una forma A ver Vamos a intentar averiguar Qué significa esto, ¿vale? Significará de que hay que hacer Esto así, ¿verdad? No, porque si hago eso No salgo ¿O que tengo que dejarlo afuera? No A lo mejor es así No No No, porque no cojo todos Por no que se me ocurriera esto, ¿eh? Ah ¿Hacerlo todo así? ¿Hacerlo todo con este tipo de figuras? No, tampoco 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 porque entonces Tampoco llega ¿Cómo puede ser? Desde arriba Que cojo un poquito aquí Y eso Para eso tengo que hacerlo Así No A ti esto ¿A ti esto qué te va a entender? A mí me va a entender De que hay que hacer esta figura Me va a entender eso ¿Qué hay que hacerlo al final? No, al final no Ahí me va a entender Que hay que hacerla aquí Y tengo que dejar Sin A lo mejor Los puntos Que hagan esa figura Puede ser Hay que dejar la forma aquí De eso Muy difícil, ¿no? Cabrón ¿Cómo dejo yo la forma de puntos ahí? No se ve como una forma de hacerlo La figura en la esquina de abajo a la izquierda Así No, porque me dejó puntos La figura es así Hostias, cabrón O que la figura empieza ahí Sí, sí Para Para que se abra una puerta De esta La lógica Es que todos los puntos Tienen que tocarse Pero puede que sea así No, así no Debe Debe que la figura se haga Aquí Y ahora esto Vamos pasando ¿Qué va, tío? Porque tampoco puedo pasar por aquí ahora Esto y averiguarlo como sea Porque a raíz de esto Van a ir Todos los otros Pules que hemos encontrado Por ahí Pero antes Un segundo ¿Estás viendo lo mismo que yo? No, ¿verdad? Sí, hombre Como que no, cabrón Mira, mira Mira, mira Como que no ¿Cómo que no? Por aquí también Vaya fumadón de porros Vamos, amigues Espérate Que aquí también Hay un poco de algo No sale con el refrijo Y este ya no mueve eso, ¿no? Sí Creo que yo ni más ¿Este cable qué? Ah, no Esto es esto Nada, nada, nada Que ya Que no empezamos ya de llevar Hay que hacerse eso Hay que buscar la solución De esto ¿Qué coño Significa esto? Es una figura Vale Tengo que empezar aquí Tengo que acabar aquí Ese es el objetivo Pero Te pone aquí una figura así Y tú, bueno Tengo que hacer esta figura aquí así ¿Se entiende? Pero si hago eso No puedo coger Esto Así Sí lo puedo coger Así sí puedo cogerlo Pero así no es Pero así no es Así tampoco No, hay que buscar una forma Aunque sea un poco Al principio así de avanzar ¿De qué otra forma Puedo resolverlo? De otra forma Puede pasar esto Para resolver El puzzle Ahora es que Formas ahí Mil Que yo dé Con la adecuada Hola Primero Primero Vamos a ver Sí Miró Primero Lo Ver Vou Muy Mi ¿Cómo carajo será? Es que te marca precisamente este cuadrado. ¿Por qué este? ¿Por qué te lo marca aquí? ¿Qué quiere decir? ¿Qué lo tengo que hacer aquí? Es que es imposible hacer una figura. Hacer una figura es imposible porque tú no puedes cerrar nunca. No se puede cerrar. O sea, que no se puede hacer una figura. ¿Cómo coño es? ¿Cómo coño es? Estoy intentando verlo. A lo mejor tiene que dibujarse rápido, que se queda la línea ahí, pero tampoco. Es que a mí lo que me da a entender es eso. A mí me da a entender de que esta figura se tiene que hacer. Pero hacer una figura en un panel de estos no se puede. Se empieza aquí, sí. Y se llega aquí. Sí, correcto. Si hacemos una figura aquí, esto ahora no se puede cerrar. Porque no puedo coger por ahí. Si lo hacemos arriba, sí se puede cerrar. Pero no se hace esta figura. Bueno, se ha quedado pillado. Hay que buscar una forma de hacer esta mierda, tío. Y ahora mismo no se me ocurre. Piensa, 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 piensa. Lo mismo es que estoy muy obsesionado en que hay que hacer esas figuras y no hay que hacer esas figuras. O simplemente podemos hacer las figuras en otro sitio. Aquí, por ejemplo, sí. No creo que no se hace. Espera. Así, así se hace la figura. Creo que no es que yo tengo que pasar por aquí, cabrón. Para poder tapar... Para poder tapar los boquets, yo tengo que pasar por ahí. Es que esta es la más fácil, mire. Es que esta es la más fácil que yo me he encontrado hasta ahora. Porque he encontrado paneles que tenían dos figuras, tres figuras de estas. Y esta es la única que he encontrado con un panel. Es la única. Además que cada vez que te explican algo nuevo, te suelen poner varios paneles a la vez. Que empiezan con lo más fácil y acaban lo más difícil. Lo que podemos hacer es mirar por aquí, por si acaso hay una que sea más facilita. Es como esto. ¿Ve? ¿Ve que hay esto? ¿Esto qué significa? Voy a entender que yo tengo que hacer esto así y separar. Pero no. ¿Esto leí la que significa? No tengo ni puta idea, chaval. Esto es de colores. Podemos entender que hay que separar por colores. ¿No? Podemos llegar a entenderlo. Esto por aquí, esto por aquí. Ya esto no se puede. Tampoco se puede. Claro, esto significa algo. Lo que hay que buscar es el inicio de la cadena de puzles de ahí. Que nos diga, esto es para esto. Y al revés de ahí nosotros ya podemos empezar a fumarnos porros. Vamos a seguir buscando también por aquí. Fijaros en todos los putos sitios de este puto juego, cabrón. Aquí hay algo. No. ¿Esto qué mierda es, tío? Este círculo es un poco sospechoso, ¿no creéis? ¿No creéis? Es un poco sospechoso este circulillo. ¿No creéis? Gracias. 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 Ya lo hice. Una flor. Con la puta cara. O era figurita, sí Pero Se puede subir por ahí arriba o algo Igual que aquí Aquí no me puedo subir No, porque tengo que abrir esta puerta que se abre Desde ahí Es que parece que este es como un punto central Nuestro objetivo era llegar A eso, al rayo ese Pero claro, te ponen cosas por el medio Te ponen cositas por aquí Como esto ¿Esta puerta qué? No se puede coger por ahora, ¿no? Aquí y para allá Me quiere por aquí Aquí hay algo que no hemos desbloqueado por lo visto Otro círculo de esto Ahora estoy que me quedo sin batería En los auriculares Aquí hay otro círculo de esto Mira, lo ves, ¿no? ¿Me vas a hacer irme a otro ángulo o qué? Es muy raro que no... Habrá que hacerlo desde ahí abajo Habrá que hacerlo Vale, espérate Estamos como por aquí Es que hay muchos sitios por donde se pueden coger ¡Uh, chaval! ¡Uh, chaval! Esto está cerrado Ahora mismo por ahí No podemos Por aquí tampoco Vale, quiero ir Quiero ir a donde Donde irá a ir, coño A donde está El rayo Es que esto me está Me está distrayendo este hueco, joder Ahí está cerrado Pero claro, está cerrado con una cosa ¿Y esto cómo se abre? Así ¿No? Se ve aquí No se mueve mierda aquí No se mueve mierda aquí Te pinta de que es así Vale, así es Pues si te fijas Si te fijas En la parte de atrás En la parte de atrás Se ven como las esquinitas Pues si un poco aquí Justo Perfilando la esquina de la grama Vale, te me estoy fumando porro, tío Y esto será Tiene lo cuadre perfecto, tío No sé cómo es No sé cómo es Porque aún Quiero conseguir No sé cómo tiene esto que Que hacerse Que es la verdad Lo cuadre esto Perfecto Luego no sé cómo se pone No sé cómo es No hay ningún patrón Que yo pueda descifrar De aquí, tío Ahí hay otro, tío Es imposible hacerlo de aquí, tío No tiene nada que te diga O te dejen intuir nada tampoco Tío Vale, vámonos de aquí Que nos liamos El objetivo es ir A la acción Eh, tú que miras Con rojo, ¿no? Estás pintando ¿Quieres decir algo? ¿Quieres decirme algo con el rojo? ¿Quieres que vaya al rojo? ¿Pero di? Creo que si quieres, ¿no? A ver Un cuadrado amarillo Hemos llegado, Miguel Hemos llegado Un cuadrado Significa de que La mitad de la figura Se hace y la otra no Aquí Se hace la parte de la derecha Y ahora la de la izquierda Y ahora la de la izquierda Entonces esto ahora es Así No lo he terminado de entender Creo que significa De que solamente se hace Una parte, ¿no? Ahora por ejemplo esto que son dos Son dos arriba Y uno así Es rodear por la figura Estos son cuatro Sería Un cuadrado No, así no es No, tengo que hacer Tengo que rodear un cuadrado Así Rodeo un cuadrado Ahora aquí Tengo que rodear Esa figura Sería así Vale Rodeamos Rodeamos Vale, aquí no podemos rodear Y rodear Ahora aquí ¿Qué? Dos para arriba Vale, porque como hay un de estos Como hay un de estos medios Están juntos, ¿no? Esto es Hago esta figura No se hace Porque claro Porque este no se hace Hay que hacerlo así Tampoco ¿Este como coño es? No Estamos llegando A comprenderlo, ¿eh? Pero todavía del todo no ¿Este como mierdas es, tío? Es así Así se hace Este Porque si no te fijas aquí Este es así Es así Y para arriba Y un cuadrado es Rodeando un cuadrado Porque esto puede hacerlo así También Es haciendo ¿Dónde esto, no? Pasando por el lado, ¿no? Parece Esto es No puedo cortar No puedo cortar esto Tengo que Así tampoco puedo Así sí puedo Porque así dejo Porque así dejo Libre esto Así también puedo Porque dejo libre esta figura ¿Ves? Hay como Varias formas de hacerlo La cosa es dejar aquí Esta figura Entiendo Aquí tengo que dejar Un cuadrado Aquí tengo que dejar Esta figura Así dejo una Y así dejo Otra, ¿no? Sí, sí Va cogiendo lógica Pero esta ya me ha quedado Me ha roto el culo Vale Puede ser que no tenga por qué hacerlo Justo en esa ¿Puedo hacerlo Aquí así? No Es que no veo Es un cuadrado Hostia, amigues Creo que lo he entendido Son Tres Y uno Estos son Cuatro y dos O sea Estas cuatro Más estas dos Sería Así Esto igual, ¿no? Vale Esto es Cuatro Y dos También se sumerían así Vale Esto es Un cuadrado Y un O sea El cuadrado arriba Y la base abajo Y esto pues es Así También Bueno Pero claro Es así Pero que coja esto Podría ser así No ¿Cómo podría ser este? ¿Puedría ser así? No Tengo que coger ese Y este ¿Este cómo sería? Ah, vale Aquí hay dos Y aquí Hay cuatro ¿Así? No Vale, sí La lógica está Hay que hacerlo Hay que hacerlo Que englobe este Y este Por ejemplo Aquí hay dos Y aquí hay cuatro No Aquí hay cuatro Cuatro Y dos ¿Así se hace? No No Porque se deja fuera este Vale A ver Cuatro y dos Son seis Me quería decir Que se haga así Vale No Dos Y cuatro Lo has visto ¿No, miguel? Estás empezando a entrar En la matriz Como yo Voy a por agua, tío Necesito ir a atarme Porque me está dando Un bajón de azúcar 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 Gracias. ¿Qué pasa, churra? ¿Qué pasa a ti? Mi gordito, que está muerto de sueño. Está muerto de sueño, ¿verdad, picha? ¿Qué te va a quedar aquí dormido, en serio, Balú? No creo, ¿no? Ya se puede abrir puertas de otros lados, ¿eh? Bueno, se puede abrir puertas de otros lados. Ya hemos empezado a ver. Somos Neo ahora mismo. Vale. Aquí tres. Aquí tres. Y aquí tres. Chaval. Se está roncando los pies. Este yo he ido por agua y estaba metido debajo del sofá que lo tenemos abierto. Y estaba abajo metido así. Estamos empezando a ver el inicio de la madriguera. Vale, ahora por aquí, ¿qué? Vale, cositas. Vale, vale, vale. Eso tiene que ser... Cuidado. Tres, cuatro así. Que son estos cuatro. Y estos dos. Pero claro. Así no lo podemos hacer. Porque... Si lo hacemos así, no volvemos. Pues tenemos que llegar aquí. Y estos tres... Ah, pero se puede hacer... Estos tres aquí. No. Porque este tiene que estar dentro el cabrón. Ese tiene que estar dentro. Bueno, se complica un poco, mire. Así. Son los dos que están en vertical a la izquierda y el horizontal abajo. Como que no, cabrón. Está todo así. Cuatro abajo. Cuatro abajo. Y dos de tres. Está todo así. No me jodas. Pues así. ¿Me están timando? ¿He sido timado? Entonces, ¿cómo es? Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo es? Pensaba que lo tenía, ¿eh? Hubo un fallo. El fallo es de que las figuras que están en el mismo grupo se suman. Y yo estaba haciendo... Tres, tres y cuatro. Y no son estas cuatro. Con el tres arriba. O sea, con uno aquí. Joder. Es que esto es para controlarlo. Con uno aquí. Otro aquí. Y el cuatro. Vale. Esto es igual. Esto son cuatro. Que es el cuatro abajo. Y tres arriba. No, porque esta sale. Vale. Así no. Esta tiene que entrar. Esta tiene que entrar, de alguna forma. En los cálculos. Es igual. Lo que pasa es que esa está partida en medio. Pero es lo mismo. Es lo mismo, pero esa está partida por la mitad. Así no se puede. Tres. Y cuatro. En uno. Y ahora tres. No. Así no. Así. Tres y cuatro. Y tres y cuatro. Así sí. La de cuatro abajo. Una de tres. Y una de tres. Se entiende, ¿no? Creo que sí se entiende. Y este hay que hacer. Dos. Uno. Y cuatro. Por ejemplo. Mira. Cuatro. Dos. Y uno. Ah, vale. Que el cuatro es así. Vale, vale. Perdón, perdón. Pues. Dos. Uno. Y cuatro. ¿Cómo que no? La polla que te mete una hostia. Ah, vale. Desde abajo. Dos. Uno. Vale. Aquí hay cuatro. Esto va así. Por cojones. Ah, claro. Porque tengo que coger el punto. Vale, vale, vale. Lo que no me acordaba. Eso. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Uno. Ay, joder, 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 joder. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Así no vale. Pues son. Así son seis. Ah, pero si lo cojo por separado se puede valer, ¿no? Lo cojo así. En plan. Uno, dos, tres, cuatro. Espérate. Cuatro. Uno. Y dos. Dos aquí. Tres. Cuatro. Pero es que este uno... ¿Cómo va? Esto es dos. Ah, porque tengo que coger este. Joder, que no me entero, macho. Esto es dos. Tengo que cogerlo así. Tengo que cogerlo así. Tiene que coger todas las figuras. ¿No? Tengo que cogerlas todas. Cuatro. No. Dos. ¿Cómo hago esto, tío? Así. No. No, 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 no. Piensa, piquitas, piensa. Esta es una. Y esta es otra. Hay que hacerlo aquí. Esta es una. Claro, pero tengo que coger así. Pero así no puedo, cabrón. ¿Cómo lo hago? Vale. Esta es lo mejor. Si queda así, cuenta como una de cuatro. Separada, ¿no? Porque las del otro lado, si las ponía separada, contaban, ¿no? Pues si, si esta la separamos. Hay que iros. Pero así no se puede coger. Si tampoco. ¿Cómo coño la cojo, tío? ¿Cómo carajos cojo esto? Dos. Así. Creo que así. Sí, 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 así, así, así. Una. La de dos. Y la de cuatro. No, sí, no, están todas. Cuatro aquí. Ah, pero está separado. ¿Cómo lo subo para arriba, tío? ¿Cómo lo subo para que acabe allí? ¿Es que tiene que acabar aquí? ¿Tiene que acabar aquí? Ah, sí. Pero creo que es así, ¿eh? Cuatro. Que son cuatro, dos y uno. Pero se queda, el uno ese se queda fuera, el cabrón. Espera, espera. Esto lo rodea. Que eso es uno. Esto es dos. No. Vea, torre. Dos. Dos. Uno. Es que aquí hay dos, tres, tres y cuatro. Y aquí igual tiene que ser cuatro. Claro, pero es que entrar tiene que entrar todo. Es así. Joder, que va a ser así. Dos. Cuatro y uno. No, esto tiene que... Claro, es que esto tiene que entrar. Es que esto siempre tiene que entrar. Es que me cago en Dios. Espera, espera, ya, ya. Así. Claro, pero ¿cómo sube ahora? ¿Cómo sube esto? ¿Cómo sube esto? Si hay dos, hay uno, hay cuatro. Pero tiene que llegar. Si no es así, no se puede. Si no es así, si no acaba así, o así, no se puede. No. Espera. no sé cómo es estoy dando vueltas toda la lógica de esto ha sido igual aquí el de 3, el de 3 y el de 4 porque esto va sumando el de 3 el otro de 3 y el de 4 abajo vale, este igual, el de 3 el de 3 y el de 4 abajo te lo explica en plan, puede ponerse en diferentes sitios, mientras esté el de 3 puede ir aquí y puede ir aquí mientras esté cogido pues aquí igual, ¿no? aquí, mientras esté esto cogido está claro, pero así falta el punto de mierda y así obviamente no es pero mi lógica de decir el de 4 el de 2 y el de 1 el de 4 el de 2 el de 4 no, porque el de 1 tiene que ser así tiene que acabar esto así tiene que acabar, ¿no? no, no puede ser bueno, si es el de 2 el de 1 el de 4 no el de 2 aquí el de 1 no es el de 4 y el de 1 no no, no, no porque no lo coge el de 2 el de 4 el de 2 el de 1 no, puede recogerlo el de 2 el de 1 mierda porque el de 4 tiene que entrar, tío el de 2 el de 4 es que me falta el de 1 siempre me falta el de 1 siempre que al revés sería el de 4 el de 1 el de 2 como coño es esto 4 y mire así es el de 1 vale esto tiene que acabar así pues entonces es si, si, si tiene que acabar coño de la verga tiene que acabar así entonces vamos así vamos así 1 2 3 4 el de 1 y el de 2 toma cabrón chaval voy a meterme de trolitos en el cuerpo porque me estoy quedando seco el cerebro se me está secando como un dati me está poniendo el ocio pucio 3 3 formita que no cabe pero si cabe la de 2 y cabe la de 3 ah, pero así no puede caber o si puede caber no no pasa nada mira no pasa res 3 3 y 3 ahora 2 2 y 3 y 2 por abajo como que no una polla 3 3 ah, este sobra no puede sobrar no puede sobrar vale espera espérate 3 3 figurita rara figurita de 2 lo ves, ¿no? 3 de este 3 de este este triangulito así y estos 2 ahí voy a intentar hacer este, ¿no? esto es así y hay uno esto es así y hay otro y esto es así y está el de 4 así hay uno espera, espera, espera así están todos no, falta este claro pues es así el de... ah, sí porque es el de... el de 4 aquí el de arriba a la izquierda aquí y el de otro bueno, espérate, espérate que ya me estoy viendo que por aquí hay que seguir, ¿no? ah, esto es el principio este es el comienzo ahora puedo ir para allá pero también creo hacer lo que hay aquí uh, se desbloquean nuevos caminos new horizons piedras y cosas piedras y cosas está por aquí y... está por aquí se viene ese barco velero que va a la bahía no pienso irme a ningún sitio ahora mismo mira, el molino el árbol el árbol el árbol que dibujé aquí hay pistas aquí hay cosas voy a apuntar todo lo voy a apuntar todo voy a hacer ahora mismo aquí un dibujo en un momento ese barco velero que va la bahía que va que va que va que va que va Que va la bahía Un simbolito que es así Aquí están Ah, en el desierto Aquí está lo de los triangulillos Esto Está aquí Aquí está el molino Está el molinillo Aquí está el árbol Es igual que lo dibujé yo al principio Vale Aquí hay Una especie Una especie de cosa El templo este Que esto tiene Un símbolo que es así Vale, este es el que son las cosas iguales Este es así Este es así Aquí está El túsitulo El túsitulo Aquí está Esta especie De hexágono Dibujado Aquí hay algo raro Tiene que hacerlo bien Esto va así Así Esto va así Esto va así Aquí va un cuadradito Esto baja Esto va así Aquí va otro cuadrado Así Así Uh, chaval La verdad que lo quise Aquí hay un cuadradito grande Que va así Aquí hay El que no se ve El que se ve Un poquito menos El que se ve mucho Y aquí está Aquí es donde estamos Aquí está El de las figuras raras Pero falta por encontrar uno Este es muy raro Este es muy raro Este es muy raro Falta por encontrar uno Esto se hace así Esto va a hacer lo grande aquí Esta parte que hace la que es grande Esto va así Y así 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 Y así Así Esto por aquí Esto por allá Esto así Asá Me escapa aún aquí Vale Aquí está una cosa que es muy rara Que es un cuadrado así Y otro así Vale Creo que está todo ya aquí puesto Está todo aquí puesto ya Aquí está el molino Aquí hay una especie como de Abertura Así Así Y así Aquí hay un puerto Aquí hay otro puerto Aquí hay otro puerto Aquí hay otro puerto Aquí no, aquí no Pero aquí sí Bueno, así está el dibujo hecho Esto es lo máximo que hemos podido sacar Bueno Esta información ¿Puede haberlees un screenshot de YouTube en la guarda? También te digo que sí Hemos venido desde ahí enfrente ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué se te ha caído? Espera, 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 espera Coge la mano así Esto es algo, ¿eh? No me jodas que esto así es algo Cien por cien Esto sí seguro que es algo Es mucha casualidad de que esté todo así, ¿verdad? Es mucha casualidad de que esté todo así Algo es Pero no lo vemos Uh, cositas Vale Tres Empezamos aquí con las cosas que se mueven No llega Tres es por aquí Tres es por aquí Vale, vale, vale Es tres Tres Y uno ¿Cómo que no? Una polla Tres Tres Espérate Vamos a hacerlo diferente Tres 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 Y tres ¿Cómo que no? Tres y uno Y tres No porque dejo afuera uno Tres y uno No porque dejo afuera este Tres Tres y uno No porque dejo afuera el otro Me cago, mi Dios Es así, ¿no? Es como yo creo así Tres y uno No Ese barco venero Que fue a la bahía Uno Tres Tres Y tres, tío ¿Por qué no? No está Ah, porque está separado este Claro Tres Tres También están separados También están separados Claro ¿Cómo coño es entonces? Uno Como mierda se es Tres y uno Tres y uno Tres y uno No me jodas ¿Cómo coño es esto? ¿Y por qué me lo pone doblado? ¿Pone doblado qué quiere decir? ¿Que lo puedo poner como de tera? ¿Qué ha pasado aquí? Si está doblado Significa De que lo puedo poner Tanto así como así Es lo que me quiere decir Este videojuego ¿Qué está pasando? Tengo miedo, ¿eh? Bueno, va a su ritmo Pero creo que sí Creo que cuando la pieza Está un poco ladeada Significa que la puedes poner Como Como quieras, vaya Esto por aquí No hay nada Eh Esta hoja es muy circular, ¿eh? No juegues con mis sentimientos Es video game Ahora Ahora ha llegado Este barco verero ¿Qué me estás proponiendo aquí? ¿Qué me quieres decir? ¿Qué hay? ¿Qué escondes? ¿Qué ocultas? ¿Qué estás revolviendo? ¿Qué quieres de mí? Quería ¿Qué hay ¿Qué hay? que porque me deja asomarme a tantos sitios tío y me deja siempre en duda que no sé qué quieres estoy buscando círculo en todos sitios tío buscando algo que brille un poco es un náufrago un naufragio por aquí subí yo no sí empiezo a dudar de mí mismo de lo que voy haciendo fue el mundo de los colorines ahora que podí por tantos sitios que algo pasa ahí que si pasa algo aquí no 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 espéralo espera 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 estoy que hacerlo de alguna forma no esto es así cien por cien es como ese de ahí como el que está al final como este es que no estoy yo en el de esto adecuado para hacerlo ahora mismo como me tengo que poner para hacer esto ahora ahora quiero hacerlo desde donde me tengo que ir para poder verte está un poco cerradillo ¿no? pucha a ver dónde estamos yendo ahora qué clase de cultivo es este qué clase de cultivo es este porque vuelo un poco aquí a porro para alinear eso ahora me he perdido por cierto vale aquí otro otra pira de éstas madre mía chaval madre mía chaval ya estoy en pipi no voy a hacer eso y he perdido el camino el sitio el lugar todo con lo bien que iba el templo de las hojitas aquí no sé lo que hay que hacer y el castillo esa zona de allí hay que volver otra vez de nuevo a explorarla y entramos in the kingdom cerrado por aquí vale aquí he visto un puzzle pero no llegamos ahora allí hay un puzzle pero antes como suele ser habitual vamos a ver todo que puede haber por cualquier esquina cualquier rinconcillo esas nubes esas nubes esas nubes aquí podemos ver como es el labyrinth que es el labyrinth está todo cerradito es hacia la izquierda una dos la tercera la tercera y la tercera la tercera y la tercera la tercera y la tercera tengo que hacer como he venido tengo que hacer como he venido como he venido la tercera y la tercera como he venido aquí a ver déjame repetir entro a la izquierda full tercera giro 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 entro giro full tercera giro 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 aquí así ahora me tengo que acordar de como va siendo los laberintos voy a pulso este es por aquí por aquí derecha escaloncito y al fondo derecha escaloncito y por aquí por aquí por aquí por aquí he cogido yo como que no como que no esto es esto o así en plan así no esto es esto eso es esto yo he entrado a ver entro voy al final y voy al final así que es mejor vale parece que eso no es lo que busca el video game está buscando otra cosa es que puedo venir de muchas maneras aquí es que es la realidad puedo venir de muchas maneras a ver vamos a volver aquí como yo he resuelto este que ha buscado de mi el juego aquí porque yo he entrado y el único camino posible era este quieres que lo replique es lo que busca el juego que replique el camino pues no se como no se como hacerlo de nuevo igual entro izquierda giro 1 2 3 paso derecha hago el watching hour vuelvo 1 2 3 derecha hago el watching hour regreso regreso hago el watching hour regreso que quieres de mi? que buscas? que tengo? si lo he hecho igual si lo he hecho igual final, final, llegas final, por aquí pared es que puedes llegar de muchas formas que quiere este juego de mi? hay algo que yo no he visto las hierbas que hay que coja por un sitio donde no haya hierbas hay hierbas aquí también, vale cojo por la derecha primero por la derecha primero por la derecha vale entro derecha izquierda derecha derecha izquierda izquierda derecha no se me ha olvidado ya entro derecha izquierda derecha 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 y así aquí vaya tela chaval vaya puta tela por mal que esté todo roto tío el papo que vive aquí se tuvo que se tuvo que que ahorcar de 20 formas diferentes tío hasta que lo conseguiría las manitas ahí lo ves ves esa figura ahí con esta de aquí yo si lo veo bueno vale esto estaba aquí antes o es que yo por aquí no he venido sino yo por aquí he subido ahora es que se me ha abierto esta puerta también a ver, a ver fíjate en todo ahora el sonido derecha izquierda derecha derecha por aquí ya no me acuerdo aquí he hecho así este esto es así tiene t t t bien Bien. ¿Qué quieres aquí de mí? Todo es igual. No hay ruido. Es simplemente un laberinto. Sin tonterías. No, sin tonterías no es. No, sin tonterías. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es un deiruf Por donde hay sombra no puedo Por aquí no puedo Es que hay en todos lados Intentando fijar, pero no No encuentro, no encuentro Cuál es el patrón aquí ¿Cuál es el patrón aquí? A ver, déjame Desde otro ángulo, desde otra perspectiva ¿Qué hay? Un pujalecillo Ahí tengo que antes resolver algo aquí Vale, espérate Esto a mí se me da muy mal recordar Uno, dos, arriba, izquierda Este no me acuerdo dónde era Esto hay que reiniciarlo No ha hecho falta Claro, no hace falta porque es que no se puede reiniciar Sí, hay que reiniciarlo Es No puedo empezar aquí en la esquina No, no, es que esto me dice que empieza ahí Vamos, es lo normal No, para acá Por aquí Por aquí Ah, por aquí Por aquí Pillo este Giro así No, a ver, voy a apuntarme a esto porque si no no me entero Estoy aquí Me giro para acá Para acá Para acá, para acá, para acá Para acá Para Acá ¿Cómo O qué será así? Puf Voy a probar suerte Dos para arriba Izquierda Es dos para arriba Uno para la izquierda Uno para arriba Uno para la derecha Uno para arriba Que de izquierda Uf, se me veía ya Por aquí Por aquí Por arriba entero Es por aquí Por aquí así Vale, bien Por aquí Uf, chaval Esto no sé cómo se hace Bueno, sí Separando, ¿no? Separando Ahora estoy parando porque aquí Eso está roto Hijo puta Vale Está roto Como lo hacemos Eso está roto En el primero Lo podemos hacerlo Lo dejamos afuera Estos dentro Un momento yo luego Tenemos que hacer esto Tenemos que hacer esto Y empiezo aquí Pero este Aquí ¿Dónde está roto? Está roto Aquí Está roto aquí Está roto aquí Si está roto aquí Tengo que hacer así Pum Y así se separa uno Volvemos Ya está No, no, no Se viene uno aquí Para acá Están separados los negros De los blancos No, porque aquí Aquí ahora se juntarían Para separarlos Tenemos que acabar así Y que esto por aquí Este también separado Hay que separarlos de alguna forma aquí Para aquí poder separarlos tal cual Así mismo, como sea Hacemos así Por aquí Por aquí Así Así Giramos Y así, ¿no? Por aquí Así No, así no se puede Voy a ir por aquí Giramos por aquí Estos tres están separados Vamos por acá No, no vale Espera Si hago así Placa No En algún momento he visto aquí el camino Si yo cojo por aquí Así Separo Pero no puedo por aquí No 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 Por separar estos Así Y para acá Y para acá Y así Casi están cerrados dos de todos Y así Casi están cerrados dos de todos Esto es más complicado lo que parece Porque también está Roto por aquí Por ahí sí se puede pasar Pero no se puede No puedo ver algo No puedo ver nada Y por aquí Poca cosa Eh Es que esto es un no parar de cosas Ha vuelto Ay señor Me pego un tiro A mí me pego un tiro Es así Esto es tres Vale Tengo que coger el de aquí Primero Esto es donde empieza Empieza aquí O sea Que este camino Bueno Puedo empezar Este camino Tengo que hacerlo Vale Vale Pues eso es entonces Por huevos Si tengo que venir aquí Para coger ese ¿Cómo coño lo hago? Unos tres Cuatro Vengo para acá Vengo para acá Ya no puedo A no ser que haga la forma diferente Un, dos, tres Me vengo Vengo para acá Y cuatro ¿No? Uno, dos Tres Hago dos Me vengo para acá Claro 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 Ya dije yo Que era muy fácil de hecho Porque está partido por ahí El hijo de grandísima chingada Si por aquí no se puede pasar Si por aquí no puedo pasar Tengo que hacerlo ¿De dónde? O hago trampas Bueno Tampas no se puede hacer Yo no me puedo tirar Desde arriba Y pegarme un tiro No puedo ir a pegarme un tiro ¿Y por aquí qué hay? Ya puedo Descubrir Un lugar la verdad Te estoy viendo Te estoy viendo Te estoy viendo Y sé Y sé Y sé Que eres Sé que te puedes hacer Sí que me toques en los cojones Es así Es así Es así Cien por cien Para sacar a la cara del juego No me queda la razón Pero Es muy así Vaya que si es así Vaya que si es así Cien por cien Vaya Como esto de aquí Quiero robar el video game Esto es otro Pero Pero el de aquí Es que ¿Por qué no me deja? Es por el foco Gracias No me queda No me queda No me queda No me queda Vaya que si es así Lo de aquí Tienes a la mujer es porque faltan cosas faltan cosas que yo no veo yo soy imbécil creo que me está robando en gran medida me estoy siendo hurtado por el videogame pero bueno vamos a volver al principio del castillo esto fue como cuatro borros y y y y y que me obliga a hacerlo así ¿por qué no entra este? ¿por qué puedo ir a hacerlo así? yo lo quiero hacer mejor desde aquí y hago así ¿por qué no entra este? es que si no es así como es si no es así no sé como es pero es que aquí está partido ¿por qué no entra este? por aquí por las maderas hackeando el juego bueno hasta luego ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? pero te aseguro 100% de que aquí me voy a quedar porque yo ahí ahora mismo para el laberinto no puedo en el laberinto no me están explotando me están explotando arterias ahora mismo me están explotando venitas en el cerebro esto está lleno de pantallas por todos lados esto parece un Apple Store cojones aquí está la bruja la bruja Pates mira, mira, mira todo son cosas aquí todo es algo ¿no ves una carita ahí? porque yo veo una carita ahí yo veo aquí una carita ¿está aquí? guay, chaval aquí lo hago yo, ¿eh? en verdad no porque es tirar un poco tirar un poco de fe y así no tiene gracia pasar su puzzle bueno, a lo que iba me quedo aquí y el siguiente día le damos porque ya son las 3 y media de la mañana y estoy empezando a ver círculos por el pasillo de mi cuarto brillando y no puede ser nos vemos próximamente gracias por venir vay, vay, vay